¿Cómo se prepara Bogotá para Salsa el Parque? Hay cierres viales y ya se definió un esquema de seguridad. Melisa, usted tiene más detalles. Los salseros y las salseras se disponen para vivir este fin de semana en el Simón Bolívar y asimismo el distrito ya desplegó un cierre vial y adicional las medidas de seguridad, pero les reiteramos, el ingreso va a ser solamente para personas mayores de 18 años y no se permitirá el ingreso ni de comida ni de bebidas. Dentro del Simón Bolívar va a haber también control de las bebidas. Ante la expectativa de 80 mil asistentes, el distrito dio a conocer las primeras restricciones y recomendaciones para asistir. El festival está dirigido de manera exclusiva para personas mayores de edad y abrirá sus puertas ambos días a partir de las 12 del mediodía. En materia de seguridad serán más de 100 uniformados y gestores de convivencia quienes custodiarán los alrededores y el interior del Simón Bolívar. Juntamos con un puerto unificado que cuenta con todas las entidades relacionadas con esta labor, particularmente con la Policía Nacional que cuenta con varios efectivos que se encargarán de la seguridad del espacio. Y presta atención a los cierres viales en la avenida calle 63 desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche en el tramo que comprende la carrera 60 y la avenida 68. Las vías alternas disponibles son las calles 26, 53, 68, la carrera 60 y la avenida 68. Tenemos unos cierres desde las 9 de la mañana en la calle 60 y en la carrera 63 para poder garantizar el acceso de 80 mil personas que esperamos por día en este festival. Y para las personas con discapacidad física o visual tendrán acceso por el costado occidental de la carrera 60 en el sentido norte-sur. Quienes deseen asistir en vehículo podrán utilizar los parcaderos cercanos al parque incluidos los de La Bolera, El Salitre y la Biblioteca Virgilio Barco.